De las cosas que nos chupan un huevo Tienes razón, eh Dame mensaje a los oyentes, a ver Hola, soy Luciano de Flores Y bueno, quiero decir Qué mal que nos hacen ustedes Ahora cada vez que escucho la La publicidad de estos jaramelos Que hacen que explotan la boca No sé qué hacen Que dicen Abrí bien la boca Y automáticamente digo yo Bueno, bueno, bueno Los dos huevos La otra publicidad que dice Arribili De rayador A nubecita Te salió bien la publicidad, Diquito ¿Cuál? No, no lo canta él, no lo canta No cambien nunca, loco Gracias a este muchacho Igual tiene una cosa Hay que cambiar para evolucionar No podemos ser siempre los mismos Ser siempre los mismos Yo no soy el mismo de hace 20 años Ni voy a ser el mismo dentro de 20 Qué lindas palabras Hay que evolucionar en la vida Viste la gente que dice Ay, no resistís un archivo Lógico Gracias que no resistís un archivo Si yo pienso lo mismo Hace 40 años lo mismo Uno puede cambiar De ideas Puede evolucionar Algunos involucionan Pero de lo que Como es tu caso ¿Perdón? Hay que mujer Y de familia Se puede cambiar De religión también De religión también Pero de fútbol, equipo La pasión no se cambia Qué mal lo contó Pero está bien Lo remató como el orto Pero se entendió Lo importante es que se haya entendido Se entendió perfecto Arribili Sí, sí, sí Dame otro mensaje Los muchachos padronistas Todos unidos triunfaremos Y como siempre daremos Un grito de corazón Viva padrón, viva padrón Muy lindo Los muchachos padronistas Es una doctrina Hermoso Dame uno más Dale, dejate hinchar la bola Josema ¿Para qué quiere? Viene tu señora Para tu cumpleaños Porque vino Te regaló no sé qué cosa Viene la hija de Arribili Dice, sienta la hija de Arribili Habla la hija de Arribili Pero mi hija de Arribili es parte Bueno, Martín no sé Qué carajo viene Pero viene No, chico Ya que viene Martín Albert Einstein Un rato a la tarde Dejate hinchar la bola Josema Ponete las pilas Media pila Porque se va a pudrir todo Vamos a ir a la radio Y se va a pudrir todo Escuchame No vas a comparar La dulzura de una nena De 9, 10, 11 años Con la hija de Romerist De Romeristico De Arribili Giovannita Divina, hermosa Un encanto Con un señor calabar Se le puede salir A dentadura postiza Vamos a ser sinceros ¿Y eso no te parece tierno? No, no parece ¿No te parece tierno? Que sobre las velitas Se le escapen los dientes No me parece tierno Igual al aire Me va a parir un montón No, no Dame otro mensaje Josema No seas forro Porque vos no tengas papá No significa que tengas que Uff Desprestigiar así Al papá de Noe Tienes razón Mira, para tener eso Si no se toma el trabajo de ir No puede ser así Tan forro Uff No te di la metáfora No te di la metáfora No sé una cosa Noe Esto es un santuario Y esto es un mamá de radio Tenemos que hablar de cosas Tenemos una rutina extensa De un montón de cosas Vamos a hablar con Gallardo Tenemos las noticias Tenemos un montón de PNT Tenemos un montón de cosas Para perder tiempo Hablando con un señor Casi al borde de la muerte Che, oigan 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 Por favor Ay, vayan a YouTube Creo que trajo regalitos Uy, 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 uy La toma, la toma es genial Se mueve, se muestra En YouTube Se muestra Si van a YouTube ¿Qué hace? ¿Se está calentando? ¿Se está calentando para entrar? ¿Se está calentando para entrar? ¿Se hace montoncitos? ¿Qué hace? ¿Se hace montoncitos con la mano? ¿Se parece Einstein igual? Sí Hoy ¿A Einstein hoy? Sí Hoy ¿Qué querés? ¿Qué hace señas? ¿Señor de todo radio? No se escucha No se ve Esto es radio Hace gesto Esto es radio Hace gesto No se nota Dame otro mensaje Es raro todo Osema ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Bien Che, ¿cómo que no? El hombre puede contar su historia de superación Puede ayudar a mucha gente Ahí está Timbiaba y dejó de timbiar Es buena Puede contar Temblaba Pero sigue temblando Y después pasa de tío borracho Tiene que contar Eso es seguro Dale Que nos cagamos de risa No, no Porque ustedes quieren gastarlo Y yo no voy a permitir eso No, no Sería un momento donde vos lo cuides En este programa nunca cargamos a nadie Perdón ¿Sabés qué mejor forma de cuidar los que no entren? Qué bien que estuvo Lo miraste, ¿eh? No, boludo ¿Te gustó? No, no, no Te juro Te juro Lo miraste No, no Me impactó el pelo Ay, sí Un beso Un beso grande a Rodri Dame otro mensaje Dame otro mensaje Adi Capri Me río siempre con ustedes Tienes en turner de nuevo mañana 100 kilos por lado Y tienes 5 años de garantía 1,40 por 1,90 El colchón de dos plazas con el Chomier Las dos cosas valían 390 lucas Solamente en Megatec Las podés pagar hoy por 279 mil pesos Colchón de Chomier, ¿eh? Llama a Gabriel que te va a ayudar a conseguir el colchón ¿Qué necesitas? Colchones Megatec Es un suave descanso Bueno, señores Vamos Los que pueden entran a YouTube Dios mío Pop Radio 715 en vivo Perdón, ¿está entrando el papá de Noé? No, bueno No, tienen muy bien los pelos ¿Cómo van a poner este tema, chicos? ¿En serio van a poner esta canción? Señores, está llegando el papá Heistay, siéntese, por favor Bienvenido Bienvenido a la Argentina Saludos Gracias Es una hija falopera Dos potencias te saludan, ¿eh? No te pasa, había mucho viento afuera Sí, se nota Por tu López se nota Se nota en tu pelo, Heistayn Hola, Par Bien, ¿bien vos? Bien ¿Cómo es romerístico? Paralo, estás tratando como mejor que a mí Sí, sí ¿Le diste algo de regalo romerístico? ¿Escuchás bien? ¿Cómo come la nena, Lu? ¿La tuya o la mía? Ah, Vicky Y acá el amigo Romerístico Bueno, acércate al micrófono Tenía tarjeta de crédito El de Daniel Albert Einstein Bueno, una alegría Tremenda alegría Einstein en vivo, chicos Están en vivo Yo voy a decir una cosa Me recibí en 2011 de locutora Remé un montón para llegar a esto Digamos que la carrera ya está cagada Sí, sí, sí Pero ahora la puedo rematar No, olvidate, olvidate Igual no tenés carrera Eso no es carrera ¿Cómo no? Escuchame Me vas a hacer No, papi La bronca Si no tenés la... Bueno, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Si decimos Einstein nosotros Einstein ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Roberto Américo 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 Para las chicas del centro de jubilados Soy Robert Ahí viene el Robert Y no soy viejo Estoy en el atardecer de mi vida Está muy bien Mirá que oscurece rápido Estamos en invierno En invierno oscurece rápido Es bravo Es bravo Somos realistas No, bravo Somos realistas No, vos sos malo El que está acá Este, sí Es que hoy te buscamos a vos Para que ocupes el huerto Están parecidos en la edad El jodido es el cura este Escuchame ¿Dejaste de jugar al bingo? Hará más o menos 8 años Yo no te quiero incomodar Yo no te quiero incomodar No, no, no Es un tema ¿Por qué mataste a tus padres? La primera pregunta que le dice Que dejó de pimial Yo no te quiero incomodar Pará, pará Soy una persona común Que tiene un programa de radio Simplemente Pero contanos ¿Por qué mataste a tus padres? No, en serio ¿Cómo fue la época del ludopata? En realidad Yo lo tomo un poco con humor Por lo que dicen ustedes Pero en su momento No fue tanto Sí, la pasaste a tus padres En serio, sí Tuve que ir a un psiquiatra Por un tema personal Pero a ver ¿Qué sentías al jugar? ¿Cuál era el placer que te daba? Que me escapaba de la realidad Yo me he ido Yo veía a correr los caballitos Y estaba ahí Y no ¿Y no podés escapar de la realidad? ¿Te lo digo en serio? Leyendo un libro Viendo una película Porque también te escapás Hay algo que está suena Sí, hay algo que suena Sí, sí Lo que pasa José Ma Que era un momento especial En mi vida Que yo estaba Con una depresión Impresionante Por el problema Que había tenido yo Con Beba Con la hija de puta de Beba Con la hija de puta de la tía Beba Que estaba en la casa Si alguien escucha el programa Que se muera Que se muera La tía Beba Esa situación me provocó Una caída ¿Esa sí? ¿Esa la de Beba? ¿La tía Beba? ¿De qué? ¿Lo de la tía Beba? ¿Lo de la casa? Es que yo me quedé sin laburo también Perdí todo Las empanadas Calculá, no En el negocio teníamos 60 empleados 5 sucursales 15 camionetas Era un millonario Tenía plata Teníamos plata No, no Pero la gastaba bien la plata Perdón ¿Pero qué está llegando? Llegó el padre Padre, deme la bendición Está llegando Martín Vázquez La cara, la cara, la cara No, se está emocionando Martín Dos potencias se unen Los dos viejos se saludan Los dos viejos se saludan Esto es Cocún Esto es Cocún No, no Que le vas a caer en la cadera No te sientes arriba Quebrando la cadera Quebrando la cadera Quebrando la cadera Opa Ala, ala, ala No, sentate y me lo vas a quebrar, pobre Se van a dar un pico Se van a dar un beso en la boca, chicos Por favor No, no, no Papá, yo te acepto con tus gustos, si querés Pero para él te pareja con Martín No Qué emoción Qué emoción, viste Viste que fuerte conocerlo en persona A Charla, Roberto Pero tenés con tu vida, Martín No, quedate ahí, quedate ahí No, ¿en serio? Sí, sí, quedate ahí Venga acá, Martín Bueno Escuchame una cosa Tenía 70 empleados ¿Cuántos 70 empleados? 60 empleados y varios sucursales 60 empleados ¿Cuántos? Volvemos a lo de... Ah, de... Uy, la garruna se ve en vivo, eh No, no, acá en Guatemala 4.564 Estaba la Cámara Distribuida del Tabaco En la República Argentina Yo los miércoles venía a las reuniones ¿Qué tiene que ver con lo que te pregunté? En serio Y las fiestas las hacíamos en el Yelatón ¿Cuántos empleados tenías? Y unos 60 fáciles Eso se responde 60, ¿qué le dijo Guatemala? No, porque con lo del tabaco Quiere decir que no se lo fumaba a los empleados Exactamente Exactamente Tal cual Bueno 60 empleados Sí Y te los jugaste todos No No, no me los jugué, no Eran esclavos empleados No, eran empleados Estaban en blanco Tenían obra social Podemos contar cuando la tía Beba Hizo que caigas en cana ¡No! No, esa no, pará Esa no, dice Cayiste Estuve de viernes a lunes Demorado Eso se llama demorado Hoy está demorado Hoy está demorado El juez este que está Que es muy... Trobato No, no, no No importa El Alejandro Cacarotto No, este juez que está muy de onda Berlusconi Berlusconi fue el tema del canal Bernal Coni Con Emeralda Mitre Ariel Penel Con Emeralda Mitre está Es el abogado de Emeralda Mitre Que está peleando con el tema de la región No nos metamos en la vía privada La gente Pero, eh Caíste en cana Germanos 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 me recibe en Banff Y me toma declaración Y él ya sabía lo que pasaba Y ¿sabés qué me dijo? ¿Qué te dijo? Quedarte en cana unos días, viejo ¿Abrí bien la boca? No, no La parte... Hijo de puta Esperá, espera, espera Contá, contá Decirme, ¿qué te dijo? La parte penal Esa no Este... No sé de qué habla No sé de qué está hablando No importa ¿Qué pasa? No sé de qué está hablando Lo están apagullando Hubo una situación De una compra de mercadería Mala vida Pero, para Beba te hizo la denuncia Por parte de mi hermana Y mi cuñado No No venían haciendo El camino antes Por eso que tenían Departamento en Miramar 2 Tenían todo lo que... Y veías la casa que tenían Pero... Vamos a decir una cosa Vamos a ordenar, papi Sí Mi tía Qué familia de mierda Compró tabaco de contrabando No Mi tía Beba Compró tabaco de contrabando ¿Y quién cayó en la volteada? Mi viejo Que no había hecho nada ¿En serio me decís? Y fue en Canadá Y yo era uno de los dueños ¿Estuviste en Canadá entonces? Por culpa de la hermana Mirá No te hablas más con ese Germano recibe un café Me está tomando declaración En Banfield Y le sirven un café Y me lo da El secretario de Germano Era un compañero Del colegio de Grano de Tempo ¿Por qué se va por las ramas? ¿No? No No, no Es que ahí quedó Terminamos acá Ahí quedó en bolas Sí Y arranqué de cero De vuelta a la vida Claro Pero la depresión me llegó Al juego Yo fumaba Al juego Y aparte me tomó Un tres cuartitos de vino a la noche A pesar de paloma Te faltaba la paloma Era completo, boludo Como yo Sabés como rompía yo Cuando tenía una copita de mar Y algún travesti te comiste ¿O no? No, no, no Sopla nuca no No, no ¿Qué? Pará, de chiquito De chiquito Si en Esteban Adoré Teníamos tres ¿Tres travestis? ¿Tres hijos de comerciantes? Sí Bueno, bueno No eran travestis No, no eran travestis No entramos ahí No entramos ahí Escuchame una cosa Escuchame una cosa ¿Qué te acordás? Se quebró, chicos La emoción de ver un padre No, me emociono Pico de rating en el chat ¿Cómo te acordás La fiesta de 15, no? En la cancha de padres Me va a hacer llorar Hablemos de la fiesta de 15 Qué malo que sé Contame la fiesta de 15 En la cancha de padres Y no sé Una puta cancha de padres Le pusiste a... Vos sabés que es en Montegrande El lugar Y... No me acuerdo Claro, otros salones Eran muy caros Y yo Encaré, encaré Porque yo tenía Una sucursal en Montegrande Y conocía todo Y me pedía este 100 En quinien, todo siendo Entonces voy al de la cancha De... De Padel Y le digo Mira, tengo un tema así Le digo Honestamente Te lo voy a plantear Vení sentado Me llevo una mesa Pero tengo este problema económico Tengo una... Una hija de 15 Yo le festeje a la otra Y esta no quiero ¿No me das una mano? Sí, cómo no Bueno, mira Inclusive me lo dio a pagar Varias veces el local Lo estás pagando En varios sets No, pará Este me va a terrorar Este hijo de puro Lo pagaste en tres sets No sepa Bueno, la cuestión Que se lo hicimos ahí Pero por más que... No, no era tan feo el lugar Un lugar modesto Ah, pero era feo, viste No era tan feo No era tan feo Pero fue un festejo muy lindo ¿La red se la sacaron O estaba con la red puesta? La cancha, la cancha La red No, no había No, no No estaba la red No, sí, había las de atrás Había Había varias Porque estaba acá al frente Pegaba a la vuelta a la esquina Muy triste Me acabo de acordar algo Dos cosas Para ir a lo concreto Y que no hay unas por las ramas Uno ¿Cómo le pones de nombre? Mi papá muchas veces Mucho tiempo Fue jardinero Cortaba pasto ¿Cómo le ponías a tus máquinas De cortar pasto? Alguna era Moria ¿Por Moria Casano? Sí, ¿Por qué Moria? Y porque era la más grandota Y tenía un coso así O estas son las tetas De Moria Cuando se iba a trabajar Decía me voy con Moria Me voy con Moria Mirá Después otra cosa ¿Qué pasó? ¿Y es verdad que le decías A otros gallinos Seamos felices mientras podamos? Totalmente Si estás sentado en una rama Y la rama se cae Te caes tú también Ahí está Pará, escuchame ¿Y es verdad que le dijiste A un compañero No me dejes plantado? También Pero sabes una cosa Cortar pasto corta mucha gente Jardín Pero yo era Robert Gardiner Ah Robert Gardiner Muy bien ¿Qué? Me jubilé Me sobraba tiempo Y volví a este al lope Me dice que De al lado Alicia Robert, ¿no me cortás? Sí Le corto ¿Te comiste Alicia? No No, no, no ¿Qué no? Robert, vos hablabas recién De Beba Tenemos una sorpresa para darte No, no Beba está en línea No, no En serio, no Buenas tardes Tía Beba Hola Robert ¿Qué joraca te dijo Que yo estaba acá? Lavate la boca Antes de hablar de mí Robert Sí, claro Vos lavate la boca Y sabés la otra también, ¿no? Bueno, con respeto Que soy una dama Bien que me garcaste Es una dama Es una dama Es una dama Es una dama Juana Me estás ensuciando Robert Ah, sí, llora ahora Pero cuando me la pusiste No llorabas Guachinga Y cuando vos te jugaste Mi aguinaldo En el casino flotante No decís nada Te digo una cosa, guachita Y encima me estás acusando Sí El tabaco Es el otro Sí, claro Delincuente ¿Sabés que cuando fui a hacer La jubilación Presenté los papeles Y me comiste cuatro años De aporte, guachinga? No Que tuve que hacer Una financiación Por los últimos tres años Que tenía Y cobro un poquito Más de la mini Y vos cobrás Porque pagabas Por cinco empleados Y hoy estás cobrando Más de un palo Y yo estoy en cuatrocientas lucas Sangrar por la herida Vos te comiste A mi cuñada Y yo no dije nada Sí, claro Sí Viste un día Del casino Totalmente ebrio Y dijiste Agarré el 19 Agarré el 19 El culo te llueve Le dijiste a mi cuñada Y la tiraste Del cubrecama Palet No me voy a olvidar más Tía, te quiero hacer Una pregunta ¿Vos? ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? Soy tu sobrina Mi hija más chica Que no la conoces todavía No tengo sobrina ¿Quién habla ahí? No en Padrón Ah, acá ahora sí Ahora cierra todo La hija de un delincuente Montonera Pañuelo Verde Tira bomba Seguramente vos también Son ludópata Igual que tu papá Porque eso es contagioso Y genético Nada que ver Ustedes son Oveja negra De la familia Los dos No la pueden cortar Y me daña, Robert Y cortala vos Que eras jardinero, boludo Ah, te voy a cortar Sí, sabés cómo te voy a cortar A vos Tienes razón Callate, Robert Dejá de romperlo De verdad te digo Ya manchaste esta familia Esta familia es un leopardo Gracias a vos Sí, tu marido también Guachanga Guachanga El Rubén Me aculpa, Robert Me aculpa y retiraste del aire Porque te voy a clavar una denuncia Hijo de mí Mira que vos tenés ¿Se entenderá ahí? Vos caíste en cana una vez Bueno, no te conectamos más Beba, gracias Hasta luego Hasta luego ¿Quién me dijo esto? Un beso grande Sí, en el oro Escuchame Que hay familia pensando Mi familia no me importa Que la escuche Porque si no la quiere ninguno Ni tu hermano Ni vos Ni la otra Los tres míos no la quieren ninguno Escuchame Escuchame París hablando de este calvario Que estamos viviendo Sí, sí, sí Algún consejo para las nuevas generaciones De lo vivido ¿Cuántos años tenés? 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 No te vayas por la rama? Está bien, está bien Te quiero preguntar Para ir terminando este calvario Que estamos haciendo Sí, es increíble lo que te pregunta José Hay muchos chicos que están escuchando Gente de 40, 50 años Se fueron todos ya No, no, no ¿Qué tenés para decirles? De la vida Una enseñanza que te haya dejado La vida Perfecto Hoy estoy acá en representación de tantos oyentes Que escuchan esta radio Que realmente es hermoso escucharlo Por la variedad de temas que tocan Y son muy entretenidos Yo a los jóvenes Como siempre les digo Y a mis nietos Y siempre eduqué a mis hijos Que pongan la meta allá arriba No, no, no Sí, ya corto Ya corto Concreto, papá Les digo que siempre tengan una meta Y van a ver esto Que cuando estén en el camino Van a estar sentados a un costado Y te va a venir uno Y te va a decir Ah, ya te arrugaste guacho Te cansaste No, estoy tomando aire Porque hasta allá Hasta que no llegue y no paro No entendí pero quedó hermoso No, y me da vergüenza Como la edad que tengo De que no trabajé para la juventud Que sigue ahora Y el país está un poquito Medio trabado Que me gustaría haberle dejado Un país más lindo No se dice trabado Se dice chica trans Chica trans Así que Bueno Gracias, papá Es agradecimiento haber estado acá Me faltó un chiste Ya se va, boludo Ah, va a juntar un chiste Para rematar Para rematar No, pero pará Sí, sí, sí A ver, atención Un chiste Bueno Yo los chistes Lo que estaba en el asado Después que chupaba vino Toda la historia Lo último que se ponen a discutir De la familia De política Lo sacaba todo Con todos los cuentos Que le contaba Resulta de que Este Pero no lo escupas Contalo tranquilo No, va rápido Alfredo Estreñido Tomaba para No podía ir a agarrar Y hacía fuerte Y dice No, voy a tener que ir al médico Hace cinco días Que no voy de cuerpo Tengo la panza Va a ver al médico Señor Sí, bueno, está Doctor ¿Qué le pasa? Mire, doctor Tranquilícese Y cuénteme Lo veo muy nervioso Mire, doctor Tengo un estreñimiento Hace seis días que no voy Tengo la historia Me cago en bol Tranquilo, tranquilo Vamos a hacer una cosa Pase diez vistas Que lo reviso El tipo estaba escribiendo acá Ya estoy, doctor Levanta la vista Y le dice Ah, papá ¿Qué pasa, doctor? Eso que tiene ahí No Dice Cuando usted va al baño Oiga Se sienta en el inodoro Lo deja del lado de afuera O del lado de adentro No, del lado de adentro, doctor Ah, ya sé lo que tiene ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? Tiene el culo acobardado, amigo Muy buen Muy buen Me voy, me voy Este lo voy a contar Cuando vaya a lo de mixta Lo voy a contar Sí Seguirá re bien Gracias, Robert Un placer haberte conocido Bueno, a ustedes muchas gracias Y a todos Que la vemos mal alimentada Sí No, no Ahora, ¿puedes contar el de la morcilla bien? No, no, no Dale Ya me conté lo sé El de la morcilla era así Y siempre era el primer cuento que yo contaba Disculpe que le robo a uno No Por favor Disculpe Lo que es corto pedía en el morcilla Los amigos le dicen Loco, loco Vamos de joda Pero boludo ¿A dónde vamos de joda? Vamos a chupar Vamos a chupar, loco Vamos a chupar Chica, chica No, no tengo guita Para que yo miro La boca del borracho Tengo 300 pesos Y yo tengo 400 700 pesos boludo Que tomamos Dos vasos de vino No, vos de jam Vos de jam Vas a chupar елos, loco Dice Vamos, vamos Salen a la Cuando se empiezan a caminar Y dice Escuché ¿Dónde hay una Una carnicería acá? ¿Cómo carnicería? En bar No, una carnicería acá en el otro cuadro dice tiene morcilla si me corta 700 pesos de morcilla le corta el brazo de morcilla boludo podíamos haber chupado vaso de vino lo gastaste en la morcilla el otro cuadro cuando yo saco la morcilla me la acariciá no boludo entra al bar señor una vuelta de ginebra otra vuelta de ginebra y dice acariciame la morcilla mira el morcilla hay criaturas, mujeres todo acá afuera se tocaba el culo como chupamos de arriba donde hay otro boliche así fue el segundo, tercero llegan como el quinto boliche le dice para una cosa no te desesperas no la está pasando bien no, no, ya sé pero graban 5 bolichis que te acaricio la morcilla dámelo un poquito a mi me la acariciás vos de que morcilla me hablamos la perdimos en el segundo boliche así es muy bueno estaba tomándola yo sí, sí, sí te digo explícate agradezco gracias ha sido muy lindo y le deseo lo mejor igualmente para vos gracias por el cariño y el cariño que le tiene no, queremos que seas muy feliz los pocos años de vida que te quedan soy re feliz me imagino igual me parece que se tiene que quedar todo el programa para mí que sí bueno no, lo están llevando ya ya llegó el patrullero ya llegó la ambulancia ya llegó la ambulancia ya llegó el patrullero afuera bueno, vaya un aplauso para Roberto Roberto Edgar el papá de Noe Padrón señores increíble gracias Robert ahí lo viene a buscar el manicomio ahí está que más bien que está choca las manos como los jugadores de bola gran progenitor me tocó en la vida nunca más esto la pasé como el orto no sé qué te digo un papelón un papelón la verdad un papelón en serio se va por las ramas no se entiende un choto alguien entendió algo en serio clarísimo el mensaje no se entiende nada no se entiende nada importa entender el mensaje o importa la música nosotros en nuestro programa no se entiende una poronga sin embargo la gente nos escucha no, 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 no qué mal hablada que estás hoy bien padre vamos a ser de a todo vamos a ser de a todo chica, chica chica, chica chica, chica and my mama said there's much weight you'll lift and my mama said leave those bad boys alone and my mama said be home before the dawn